Cuba Información Oklahoma será el primer estado en utilizar la asfixia por nitrógeno como forma de ejecución en Estados Unidos. Varias organizaciones humanitarias han advertido del posible sufrimiento añadido a los reos al aplicarse por primera vez este método. En Oklahoma ya ocurrió, en 2014, un suceso dramático. Un reo a quien se le inyectó un fármaco poco estudiado tuvo una agonía atroz de 43 minutos. La pena de muerte existe en 31 de los 50 estados de la Unión. Aunque son legales diversos métodos como la electrocución, el fusilamiento y el ahorcamiento, por defecto se utiliza la inyección letal aplicada a las 23 personas ajusticiadas en 2017. Desde que el Tribunal Supremo restituyera la pena de muerte hace cuatro décadas, solo en el estado de Oklahoma han sido ejecutados 112 presos, una cifra solo superada por Texas y Virginia. Actualmente hay 48 en el corredor de la muerte de dicho estado. Así es la justicia del ojo por ojo en Estados Unidos, cuyo gobierno, por cierto, lleva adelante millonarios programas para llevar los derechos humanos a Cuba. Un país, que es cierto, mantiene en su código penal la pena capital, pero que no la aplica en una moratoria abierta de la que los medios nunca hablan desde hace ya 15 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!